Gira presidencial 2015 Dos y diez minutos, luego de reunirse con el príncipe heredero del reino de Arabia Saudita, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ofreció declaraciones a los medios antes de partir a la ciudad de Doha, Qatar. Escuchemos. Bueno, vamos saliendo de esta gira muy importante acá en Arabia Saudita. Ha sido realmente muy exitosa, provechosa, de apertura de nuevas perspectivas de cooperación en lo bilateral, inversiones conjuntas. Hemos explorado, bueno, la instalación de la Comisión Mixta de Alto Nivel, en su primera sesión, en el primer cuatrimestre de este año, y trabajar en inversiones en el área petrolero, en las zonas económicas especiales que vamos a activar en Venezuela, en el área de producción de alimentos, en el área turística, en diversas áreas. Pero sobre todo también conversamos a fondo importantes ideas para una estrategia de estabilización del mercado petrolero, de recuperación de los precios. Una importante estrategia que vamos a coordinar, me voy muy optimista, además porque hemos dialogado, dialogar, hemos conversado, nos hemos escuchado, hemos conseguido puntos de encuentro, de coincidencia muy profundos para una nueva etapa de fortalecimiento del OPEP, para una nueva etapa de los mercados petroleros, para seguir siendo factor de estabilización, no solamente de la economía mundial, sino factor de crecimiento, a partir del fortalecimiento del OPEP, como ha sido. Hace una década y media se hablaba, y se hacían campañas contra el OPEP, y se decía que el OPEP era un factor que no tomaba en cuenta a los consumidores, etcétera, etcétera, no, eso se corrigió. Y con el liderazgo del comandante Chávez, como lo reconocen nuestros socios del OPEP, se construyó una nueva OPEP, una nueva OPEP, que tomó en cuenta todos los variables de la economía mundial, y que construyó un mercado y un precio que fue asimilado progresivamente por la economía, y que acompañó a la economía mundial en su crecimiento de la última década. Así que la OPEP es un factor de estabilización, y hemos encontrado puntos muy importantes. Hemos tenido conversaciones con el príncipe heredero, visitamos el hospital donde está el rey, tuvimos nuestra palabra de solidaridad, de compañía, de cariño a nombre de todo el pueblo venezolano, y estuvimos con la familia real, con sus hijos, con sus nietos, compartiendo, en un clima, digamos, muy favorable, de mucha amistad. Hemos ratificado un clima de amistad, y además nuestra condición de socios en el OPEP, y de amigos leales, de amigos que vamos a trabajar por mejorar las relaciones bilaterales. Así que es una visita en el marco de esta gira internacional que nos ha llevado a China, importantes acuerdos en la China, en el marco de esta visita que nos llevó a Irán, a Arabia Saudita, vamos saliendo a Qatar, de Qatar a Argelia. Es una visita para reforzar nuestra economía, es para conseguir los recursos para el desarrollo económico de este año y de los próximos años, para fortalecer la economía productiva de nuestro país, y las alianzas internacionales para el desarrollo de Venezuela. Mientras tanto, he estado en comunicación con el vicepresidente Arriaza, con el presidente de la Asamblea, Diosdado, con el vicepresidente Carlos Osorio, con el vicepresidente Elías Agua, y bueno, ellos han estado allá, como siempre, dando la batalla contra la guerra económica, contra la guerra de rumores, junto a nuestro pueblo. Agradezco al pueblo toda la conciencia, toda la paciencia, toda la colaboración. Ahí ha estado el gobierno, la fuerza armada, las fuerzas policiales, acompañando al pueblo en estos inicios de años donde la oligarquía agiotista, parasitaria, bueno, nos tendió una emboscada, pero está el pueblo, y nosotros respondiendo, respondiendo para que el pueblo tenga su derecho a alimentación, y además tenga derecho a la paz, que es lo más importante, la paz de nuestro pueblo. Y todo esto debe servir de reflexión al pueblo y a todo el país para las grandes tareas del renacimiento económico del año 2015. Las grandes tareas económicas, es una tarea de todos, no es una tarea de un hombre, ni siquiera de un gobierno, es una tarea de Venezuela entera. Por eso sigo llamando a la unión de Venezuela para el trabajo, para la unión, para la paz, la unión de nuestra patria, para el trabajo, para la productividad, para el renacimiento económico de nuestro país. Y a los agoreros, a los violentos, a los que le tendieron esta emboscada a toda Venezuela, abarcando el año, nosotros tenemos que darle lecciones, lecciones diarias, de conciencia, lecciones diarias con el trabajo. Y el gobierno revolucionario, yo quiero desde aquí, desde Areva Saudita, decirle, en la calle, junto al pueblo, trabajando, resolviendo los problemas. Y esta gira, cuando regrese, voy a hacerle un balance al pueblo, detalle por detalle, una gira necesaria, para seguir reforzando las posiciones de Venezuela, en función del desarrollo económico de la patria, y además, déjenme decirle, nosotros encontramos, en todos lados, el espíritu inmortal de Chávez, su ejemplo, el amor que se tiene en todos los países, por lo que él hizo, por lo que dejó, por su legado. Y aquí vamos nosotros, con la bandera del legado de Chávez, recorriendo la ruta del comandante Chávez, con amor, dedicado enteramente, a construir la felicidad del pueblo de Venezuela. Primer mandatario nacional, quien invocó la unidad, y reconoció, la pasividad, del pueblo venezolano, a esta hora, asegura además, que, mientras se hace, este esfuerzo, por parte del gobierno bolivariano, en esta gira, de visita en los países, de la organización, exportadora, de petróleo, OPEP, precisamente, se ha conseguido, estrategias, para tratar, mediar con los precios, del crudo, de igual forma, habló, de inversiones, en el ámbito, de la alimentación, y el turismo. Precisamente, el digital, nos indica, dos y diecisiete minutos, los invitamos, por ahora, a continuar, con más de la programación, que les brinda, venezolana de televisión. Gira Presidencial 2015.